Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Hoy venimos de nuevo al canal aquí con un tema de una banda que, bueno, tan solamente he reaccionado a ellos una vez se llaman Divididos y por lo que veo aquí se titula la canción Cielito Lindo no sé, es un poco extraño el título porque pone Cielito Lindo barra Divididos pero bueno, imagino que ese sea el nombre de la canción que alguien me lo aclare como he dicho, solamente he reaccionado a ellos una vez, que era, bueno un bioclip, así que era como una especie de balada y bueno, no estaba mal así que nada, voy a ver qué tipo de música nos traen hoy igualmente nada, simplemente recordar que si sois nuevos en el canal y os gustan todos estos vídeos que hago, nada, pues animaros a que os suscribáis al canal para estar así al tanto pues de todos los vídeos que iré subiendo semanalmente igualmente si tenéis 3 o 4 segundos, si os podéis pasar por mi Instagram y seguirme ahí, también estaría muy bien solamente quiero recordar que el vídeo lo pausaré cada aproximadamente unos 30 segundos por un tema de copyright así que nada, espero que lo comprendáis y vamos a ello gente este es un poco ya estoy flipando la gente está ahí armando el pogo sin siquiera dar comienzo al tema prácticamente, el tema por lo que estoy viendo es muy tranquilo y la gente ya está ahí desfasando como de costumbre es el lugar que tienes si el vito lindo junto a tu boca no se lo desan a quien si el vito lindo que ambide tu no sé por qué pero me da la sensación que no sé realmente no sé por qué pero me suena bastante la canción me suena haberla escuchado en algún lugar bueno voy a seguir escuchando a ver si el vito lindo junto a tu boca no se lo desan a nadie si el vito lindo que ambide tu yo creo que esto esto es un tema conocido bastante conocido de hecho no sé no sé por qué estoy pensando que no se trata de un cover o es un original de divididos no sé pero yo creo que esta canción lo he escuchado 100% míticos semelas estoy segurísimo de que esta canción la escuché alguna vez en mi vida pero no sé cuándo ni en qué momento y no sé si realmente es de divididos original o es que divididos estará tocando un cover de otra banda no sé que alguien me lo haga saber te vas a saber te vas a evitar es tu da tu da me me noto si te vas a explicar no 66 te vas a insistrar Si no hay buena voz, el cantante la verdad, hay que decir que es un tema completamente diferente al que había escuchado y analizado de ellos previamente, que era un tema así como una balada en un bosque que empezaban a caminar por ahí, pero esto es distinto, aunque no deja de ser una grabación bastante tranquila. Mierda, joder. Seguimos. A ver, un círculo, un círculo grosso. Grosso. O sea, que yo creo que ahora mismo la canción va a reventar. Es lo que, digamos, me está dando la sensación, porque le está pidiendo que haga un círculo, ¿no? Para lo grosso. Pésalo, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten, aguanten, aguanten ahí. ¿Listo? ¡Sale! ¡Ando! 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 Pero qué coño. Pues que estaba clarísimo. La gente al inicio del concierto creando el pogo sin que el cantante lo hubiese ya anunciado. Es que este era obvio. Y después ya cuando dijo círculo grosso, carajo, cien por cien. ¡A morir! Se alegran, se ha unido, unido, los corazones. ¡Ando! 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 ¡Ay! 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 Bueno, claims Estoy flipando la cantidad de gente que hay presente ahí… ¿Cuántas hay? 20.000 personas Absolutamente. ¡Saltando!. Es que es de locura Todo es para ir a ver a divididos, debe ser O es un festival, no sé Que alguien me lo quiera saber Es que mirad esto Es masivo, es de locos Ahí te caes y no vuelves a salir No vuelves a ver la luz Tal cual, ¿eh? En plan te pisotean Temazo que se han marcado Los divididos, ¿no? No pensaba que eran así de buenos No sé La verdad es que Pensaba que iban a hacer otro tipo de música Diferente, que hacían Bueno, esto es una canción, la segunda canción que escucho de ellos Pero La primera canción, el primer tema que escucho de ellos Que creo que se titulaba Parmil, o algo así Fue como una balada, como os he dicho Así muy tranquila, entonces pensé que no harían Un rock así tan No sé Tan movido, ¿no? Como este Porque la canción, como hemos podido ver al principio Era muy tranquila, muy relajada La gente ya sabía que es lo que se iba a venir Y después de repente Bruscamente Reventó Y la gente ahí dándolo todo Pues eso Como siempre Me ha encantado, de verdad No me lo esperaba No me esperaba venir Ese cambio brusco En la canción Así que nada, bueno Espero, como siempre Espero que me recomendéis más temas de divididos Y sin duda Les voy a analizar y a reaccionar De nuevo en el canal Así que bueno A la espera de todas vuestras recomendaciones En los comentarios Así que nada Gente, espero que el vídeo os haya gustado Y si es así Nada, simplemente animaros a que lo compartáis Con vuestros amigos Y con gente que queráis que les pueda gustar Los vídeos que hago Y sin más que decir Nos vemos en el siguiente